Cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos con vidas rotas. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos sana, nos restaura. Muchas veces la sanidad es un proceso que requiere obediencia, que requiere confiar en Dios cuando no lo ves. Hay personas que son ciegas espiritualmente y emocionalmente. ¿Cómo caminar la vida cristiana? La vida cristiana te invitamos a que te conectes los jueves por Zoom a las 7 de la noche. Lo hacemos por Zoom porque se conectan pastores y líderes de otros países también. Así que vamos a preparar nuestro corazón. La semana pasada compartíamos acerca de que Dios quiere sanar tu vida y de que cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos con vidas rotas, con vidas necesitadas de Dios, porque el ser humano, al no tener a Dios, nos desviamos. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos sana, nos restaura. A veces decimos, no, pues es que yo primero quiero enderezar mi vida y ya que Dios me ayude, pues que me acepte para que me sane. Pero tienes que llegar a Dios como estás, claro, con un deseo genuino de hacer cambios en tu vida, pero no es que cambias para poder acercarte a Dios. Vienes a Dios como está y como estás en tu condición rota y el Señor te sana, el Señor te ayuda. Lo que Dios quiere es que tomes pasos de fe y le digas, Dios, te necesito. Estoy cansado de vivir una vida a mi manera, ya sé todos los problemas que me he metido al sacarte de mi vida. Aquí estoy, Señor. Soy imperfecto, imperfecta, no sé por dónde comenzar, pero Tú sí sabes, Señor, y aquí estoy. Y hay que estar dispuesto a obedecer, así como el ciego, en Juan capítulo 9, un hombre que había nacido ciego toda la vida, y Jesús se acerca y hace lodo allí en ese lugar donde él estaba, lo pone en sus ojos y le dice, vete a lavar al estanque de Siloe. Y cuando él va a lavarse, pues requería fe, porque pues qué tal si esto no funciona, ¿no? Y fue una odisea caminar hacia allá, ver que alguien lo lleve, y reflexionamos de por qué Jesús no le dijo, ya eres sano. Muchas veces la sanidad es un proceso que requiere obediencia, que requiere confiar en Dios cuando no lo ves. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona o premia o bendice a aquellos que le buscan. Es necesario tomar pasos de fe. Si quieres que Dios sane tu matrimonio, tienes que pedir perdón, humillarte. Ay, pero es que yo no quiero humillarme, tengo el orgullo del tamaño del mundo. Tienes que reconocer lo que tú has fallado, tienes que dar pasos de fe. Y vemos que este ciego, por la gracia de Dios y en la compasión de Jesús, pudo ver. Y si tú estás aquí, quiero recordarte que hay un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Dios tiene el poder de sanarte y restaurarte. Pero así como este ciego, la ceguera era una discapacidad, hay personas que son ciegas espiritualmente y emocionalmente. Lastiman a la gente que los rodea. Todos nosotros hemos conocido personas así. Quizá fue tu padre, tu madre, alguna persona cercana en tu vida, a lo mejor un hijo tuyo, que vive en la vida con mucho egoísmo, solo pensando en lo que quiere. No piensan en las consecuencias de que sus acciones nos afectan. Y están ciegos o llenos en su orgullo, atados a sus pecados. Y hay ciegos, tristemente, que aunque Cristo quiere devolverles la vista y decir, ven a mí, si elijo los libertades serán verdaderamente libres, yo puedo regresarte la vista para que entiendas. Cuando no ves, no sabes dónde estás parado. No sabes, ni siquiera ves lo que no ves. No sabes lo que hay que te estás perdiendo de ver. Y el ciego así está en esa condición espiritual. Y necesitamos cada uno de nosotros al Señor en nuestras vidas. ¿A poco no es cierto que cuando muchos de nosotros, el Señor se encontró con nosotros y nos empezó a buscar, nos empezamos a dar cuenta de graves fallas en nuestra vida? La forma que le hablábamos a nuestra familia, actitudes que teníamos que son destructivas, y el Señor empieza a mostrarnos las áreas que tenemos que cambiar. Pero tristemente hay ciegos que no quieren ver, y este es el caso de Juan capítulo 9. Pero antes quiero recordarles que muchas veces en las Escrituras se presenta el estado de una persona en sus pecados como una persona ciega, una persona discapacitada sin Dios, que no está viendo a Dios ni a su voluntad. Y el profeta Ezequiel, por ejemplo, cuando Dios lo llama a corregir a un pueblo que no quiere corrección, le dice, ¿vives en medio de un pueblo qué? Rebelde. ¿Se aplica a nuestros tiempos eso o no? ¿Está la gente en rebeldía contra Dios? Súper rebeldía, ¿no? Ya vieron lo que pasó en las Olimpiadas, de como una sátira de la Santa Cena del Señor Jesucristo, con un montón de personas transgénero, y de una manera muy burlona hacia el cristianismo y hacia la fe, que ha cambiado tanto el mundo. Las primeras escuelas del mundo, cristianas. Los primeros hospitales del mundo, cristianos. Los primeros orfanatos del mundo, recogiendo niños que nadie quería, niños que habían tirado a la basura, los cristianos. Si el cristianismo ha hecho mucho bien al mundo, claro que gente en el nombre de Jesús, y en el nombre de la religión, por supuesto. Algunos, el papado en la época medieval, que se compraba por dinero, la Santa Inquisición, las cruzadas y las guerras de religión, hoy día los predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad, que manipulan y te venden pañuelos ungidos, y que hagas pacto con Dios, y manipulan las emociones de la gente, tenemos que dar. Dar es parte de la vida cristiana. Si no le damos a Dios, algo está mal en nuestro corazón. Si Dios no tiene lo que nos importa y lo que valoramos, Dios no tiene en nuestro corazón. Y la mayoría de nosotros valoramos el dinero porque lo necesitamos para vivir. Y cuando damos por amor a Dios, no por obligación, sino voluntariamente, estamos siendo parte de impulsar la obra de Dios. Y hay que darlo en lugares sanos, no en lugares que la gente se enriquece con la fe o que lucran con la fe. Pero Dios no tiene la culpa que esas cosas sucedan. Dice en 2 Pedro 2, que habrá falsos maestros, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, y dice que harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y dice, por culpa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado, porque la gente cree que todas las iglesias son iguales. Pero la religión puede hacer mucho daño. Los malos pastores pueden llegar hasta a abusar de la gente, manipularla. Sacerdotes que fueron puestos de una parroquia y los cambiaron a otra diócesis y continuaron el abuso de pederasta de niños de una manera terrible, lastimando la vida, traicionando la vida de los más vulnerables. La religión puede hacer mucho daño. Y son esos malos ejemplos los que resaltan donde hay mucha gente hoy día que fue lastimada en una iglesia que dice, yo ya no creo más en las iglesias ni en los pastores, porque claro, las iglesias están compuestas de personas y las personas son pecadoras, sí o no. Las personas son imperfectas, sí o no. Sí, las personas son inmaduras, sí. Claro, pero no se ponen a pensar todo el bien que el cristianismo ha hecho al mundo y que hoy día hay miles de personas sacadas de las pandillas de robar, de escotorsionar, de secuestrar, de matar, porque fueron alcanzadas y transformadas por el poder de Jesucristo. Hay cientos de miles de personas que estaban en una etapa donde decían la vida ya no vale la pena vivirse, pero llegó Cristo y quitó todos esos pensamientos e intentos de suicidio porque entendieron que su vida tiene valor porque son hechos a la imagen de Dios y que Dios les amó tanto que envió a Cristo para salvarles. Hay mucha gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Las iglesias hacen un bien en el mundo que ni todos los gobiernos con los millones o billones de dólares pueden efectuar el cambio positivo en la sociedad que las iglesias hacen. Los valores judeocristianos han construido grandes experimentos políticos en el mundo. Por ejemplo, ¿qué país comunista, que el comunismo es una filosofía atea, ¿qué país comunista ha sido feliz cuando Rusia abrazó el comunismo o China, mataron 150 millones de personas del planeta exterminadas, como que la vida no tiene valor porque es una filosofía basada en principios ateos donde no existe Dios? Cuba. ¿Me puedes decir que Cuba, la gente tiene prosperidad y tiene bendición y la gente puede salir adelante y tener libertad? Claro que no. Están oprimidos, aplastados, que no saben qué van a comer mañana. Venezuela. ¿Qué hacen las filosofías que una y otra vez se han probado que destruyen la vida de millones de personas? Es como que, oh, primero le tiran a los ricos, a los que salen adelante de negocios y hay malos ricos también. Pero luego dicen, no, queremos ser todos pobres. Para que él no sea rico, jálalo para acá y todo el mundo ha molado, ¿no? Y sin embargo, muchos de los valores de los países como Estados Unidos que empezó a ser, y yo no digo que Estados Unidos es perfecto, hay pecado, hay pornografía, hay maldad, claro, pero muchos de los valores de bendición que disfrutamos en este país, ¿por qué no emigramos a Cuba? ¿Por qué no nos fuimos hasta la China? ¿Por qué no nos fuimos a Estados Unidos? Porque vimos que se podía jalar y salir adelante, ¿no? Mucha gente por eso vino acá, para buscar libertad. Sales en nuestras ciudades, salimos a caminar la calle, no te cruces a la calle de allá porque te va a levantar la otra pandilla, no te cruces porque te secuestran, y estás en necesidad y llamas a la policía, no le llames porque están coludidos con los narcotraficantes o con los carteles, ¿no? O con la guerrilla. Y sin embargo, venimos a este país porque muchos de esos principios son valores judeo-cristianos. Hay un agnóstico ateo que no cree en Dios que escribió un libro, se llama Tom Holland, y escribió un libro que se llama Dominion, y habla de cómo los valores que este país exalta de libertad, de respeto, supuestamente, ¿no? De tolerancia. Son valores que tienen su base en Jesucristo, en los valores judeo-cristianos. Hubo otro libro que me recomendó un pastor que se llama The Anxious Generation, la generación que tiene ansiedad, y habla que los niños de esta generación están teniendo problemas de ansiedad, con necesidad de ir a consejeros con pornografía, niños chiquitos ya accesando pornografía y haciéndose adictos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que ven en común, nuestros niños tienen esto. Y este es un problema para todos nosotros, no solo para ti, para mí, para todos, con nuestros hijos, que tenemos que monitorear. Y este psicólogo que escribe este libro de The Anxious Generation dice que la solución que el mundo necesita es algún tipo de valor espiritual. Está hablando un ateo, un agnóstico, y está diciendo que lo que los niños y el mundo necesitan para sanar son valores de Dios. Claro, porque Dios nos creó, pero sin embargo dice Ezequiel que vivimos en medio de un pueblo rebelde que tienen ojos para ver, pero ¿qué? No ven, tienen oídos para oír, pero no oyen, no quieren escuchar, no quieren volverse a Dios. Son un pueblo rebelde, son un pueblo en rebeldía. en Romanos 1.20 dice el apóstol Pablo que lo invisible de Dios, su eterno poder, o sea, su poder que no tiene principio ni fin porque él siempre ha sido Dios y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. de modo que los que dudan de Dios, ¿qué dice? No tienen excusa. Sí, porque tiene que haber un Dios que creó todo. Es como si si vas manejando y de repente ves un cactus y hasta eso es muy complejo, no ves una planta, ves una roca y pues nada más ves cosas así, pero de repente ves un letrero que dice Bienvenidos a Los Ángeles o Los Ángeles en 20 millas y la próxima salida encontrarás un McDonald's y alguien te dice ¡ay, qué bonita formación de la naturaleza ese cartel! ¿Cómo se formó durante millones de años solito? Tú dirías ¡no! Eso alguien lo hizo. ¿Por qué? Pues porque tiene un letrero, tiene letras, se está comunicando una información inteligente y el ser humano tiene una célula, tenemos trillones, una célula, los científicos la analizan y es todo 30 volúmenes de la enciclopedia británica de información en una celulita de saber toda tu información genética. Es una creación inteligente y dice Dios desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no cumplimos la función para la cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados iglesia? Para glorificar a Dios, para relacionarnos con Dios, para encontrar en Él nuestra plenitud. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros dice la Biblia que el cuerpo cuando morimos vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida, el soplo de vida, el factor vida que hay en nosotros es creado por Dios. Dios te ama, Dios te creó, Dios te conoce y te creó para conocerlo a Él y para glorificarlo. Pero la gente en vez de darle gracias a Dios, ¿qué hizo? Se envanecieron, se llenaron de vanidad. Yo no necesito la religión, yo no necesito de nadie, yo puedo solo, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, a mí no me dicen de que me pongas prohibiciones, de que yo no pueda hacer esto, lo otro, yo quiero hacer lo que se me da la gana, ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos, a ver, pero si Dios existiera y si Dios, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿verdad? Y empiezan a envanecerse en sus razonamientos y su necio corazón se llenó ¿de qué? De oscuridad, ciegos, ciegos que no quieren ver. ¿Conoces a alguien así? Espero que aquí no haya uno de ellos y si estás aquí, gloria a Dios que estás aquí porque Dios te está hablando y Dios quiere que abras los ojos si eres uno de esos ciegos que no quieres ver. En Juan 12, 37, Jesús nos resume lo que está pasando en Juan capítulo 9 después de que Jesús sana a este ciego. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y ellos le preguntaron ¿cómo era que podía ver? Y él les contestó me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Y la gente te va a preguntar ¿y por qué crees en ese Dios? ¿y cómo sabes que Dios existe? ¿y cómo sabes que tu religión es la verdadera? Bueno, yo lo que sé es que vine quebrantado con mucha necesidad de Dios, le pedí a Dios que me ayudara y el Señor me ha dado una nueva esperanza y mi vida no es la misma. Algunos fariseos dijeron, los fariseos eran un grupo muy religioso que quería obedecer a Dios, o sea, eran religiosos pero faltaba amor, gracia y misericordia y dice, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado, no, cabía en los paradigmas de ellos. Si no es de esta manera no es de Dios, ¿no? Decían ellos. Porque no respeta el sábado pero otros decían ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si fuera un hombre pecador que Dios no está con él, Jesucristo? Entonces, la primera reflexión que podemos ver es que los ciegos que no quieren ver, muchos de ellos van a cuestionar tu fe, van a decir ¿y qué te pasó? ¿y por qué te pasaste esa religión o esa secta? Y aclaramos, nosotros no estamos hablando de que tienes que ser parte de Iglesia Vida para poder encontrar la verdad porque la verdad se encuentra en una persona que se llama Jesucristo y el que está en Jesucristo pasa a ser parte de la Iglesia del Señor y la Iglesia del Señor se reúne en distintos lugares y distintas iglesias locales pero somos la Iglesia del Señor. Ahora, hay iglesias que son más apegadas a la verdad que otras, por eso yo tengo un ministerio desde mi canal de Carlos Andrés Mur y el de Tu Iglesia Vida donde constantemente presento enseñanzas para ayudar a que la gente no caiga en falsas doctrinas. Pero lo cierto es que la Iglesia somos la gente salva por Cristo y cuando hemos sido salvos por Cristo va a haber personas que no van a entender por qué cambiaste, por qué ya no vas a tomar como ellos que te ibas a emborrachar los fines de semana, por qué ya no vas al club nocturno como ellos, por qué ya no escuchas la misma música o vas a los conciertos que ibas, por qué todo eso va cargado de un ambiente en el que se practicaba el pecado y cuando viene Cristo te saca del pecado y dices yo ya no puedo seguir haciendo lo que hacía antes porque voy a seguir haciendo lo que siempre hacía. Si quiero cambiar necesito dejar cosas, ¿verdad? Un hermano de la Iglesia puso un post muy bonito que decía que si queremos llenarnos de Cristo primero tenemos que vaciarnos del mundo y hay momentos que tenemos que tomar decisiones por Dios y la gente te va a cuestionar porque dice ya era mi compañero de parranda y ya no va a pistear conmigo dicen en México, ¿no? Ya no va a tomar, ya no va a emborracharse. Los ciegos que no quieren ver otra cosa que vemos es que tienen prejuicios difíciles de remover. Para los fariseos era como Dios había dado el cuarto mandamiento de santificar el sábado por eso es importante también porque es parte del corazón de Dios apartar un día para el Señor. El propósito del sábado en el Antiguo Testamento era un día en el que cesamos de trabajar confiamos que Dios nos va a sostener que Él es nuestro proveedor nuestro cuerpo se recarga en ese día y es un día que nos concientizamos de Dios en nuestras vidas y obviamente dice pastor ¿y por qué ustedes no? ¿por qué nosotros no guardamos el sábado si es uno de los cuartos del cuarto mandamiento? Bueno, tú sabías que de los diez mandamientos nueve de los diez se repiten en el Nuevo Testamento muchísimas gracias hermano. Nueve de los diez mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento pero ¿sabes cuál es el único que no se repite? Santificar el sábado ¿sabías? Que no existe un solo mandamiento son casi ocho mil versículos en el Nuevo Testamento y de los ocho mil versículos no existe uno solo que te diga que tengas que guardar el sábado lo que sí es que dice Colosenses 2.16 que nadie te juzgue por no guardar las fiestas santas de Israel en Levítico capítulo 23 ni tampoco que nadie te juzgue por no guardar los días de luna nueva y los días de reposo y en Romanos 14 el apóstol Pablo decía que no importaba el día sino que se hiciera para el Señor y por eso es que la iglesia primitiva ya desde Hechos 27 vemos a la iglesia reunida el primer día de la semana miatón sabatón en griego sabatón no significa sábado sino significa la semana de siete días miatón el primer día del sabatón de la semana el primer día de la semana estaban reunidos y también en 1 Corintios 16.2 Pablo dice que cada primer día de la semana se levanten ofrendas para que cuando él llegue no tenga que hacerse esto y lo hacían el primer día de la semana porque era el día que se reunía la iglesia y eso lo vemos ya para Apocalipsis 1.10 vemos que el día del Señor era se le conocía como día del Señor al primer día de la semana que es el día que el Señor resucitó entonces sin embargo los fariseos decían es que no encaja con nuestra teología cuando vivía en Fort Worth, Texas fui a una sinagoga judía por una asignatura de mi seminario y visité varios templos religiosos de otras religiones y cuando fui a la sinagoga judía me di cuenta que el rabino era argentino y mi madre es argentina así que quise compartirle un poco el testimonio de mi mamá y a ver si lo veía y iba a comer con él o algo así compartirle y cuando me junté con el rabino le dije rabino puedo tener su teléfono y me dice claro que sí y yo agarré una pluma para escribir me dice no, no escribas no escribas en el sábado me dice no escribas en el sábado porque el sábado uno debe descansar no debe trabajar pues el hecho de yo en una tarjetita apuntar su teléfono era trabajar entonces me dio mejor la tarjeta para que no trabajara y no escribiera esto es real entonces los fariseos decían si fuera de Dios en vez de decir un ciego de nacimiento ve está diciendo oh, lo hizo el sábado ¿te ha pasado que has tenido familiares religiosos o algunos muy católicos como lo era mi padre o lo eran mis suegros antes católicos romanos que cuando alguien viene a Cristo en vez de alegrarse que el Señor los transformó los sacó del alcoholismo los sacó de las adicciones les dio esperanza de repente dice te hiciste protestante ¿no? y te vamos a desheredar algunos reaccionan peor por alguien que viene a Cristo y se fijan en ese detalle bueno estos fariseos así estaban con Jesús los ciegos espirituales siempre buscarán algo que criticar entonces quiero animarte que si has sido criticado por empezar a venir a la iglesia o por buscar de Cristo o en tu trabajo te dicen el aleluya o el aleluyita o te dicen el pastor porque si algunos no, ya en el trabajo me dicen pastor o te insultan o te ofenden o tu familia ¿a cuántos de ustedes lo han criticado a alguien por ser cristiano o por venir a la iglesia? levante la mano bueno, casi todos dijo Jesús bienaventurados pueblo de Dios dice cuando por mi causa los vituperen los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo porque así persiguieron a los profetas de Dios que fueron antes de ustedes entonces los ciegos espirituales siempre buscarán algo que criticar algunos dicen no, pero es que te fuiste de la única iglesia verdadera que Cristo dejó no es cierto la única iglesia verdadera es los lavados en Cristo Jesús santificados en Jesucristo llamados a ser santos junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Señor de ellos y nuestro eso dice la escritura y la iglesia católica romana actual no es la iglesia que Jesucristo dejó ¿por qué? porque Jesucristo no dejó en su iglesia sacerdotes dijo que todos somos un pueblo y una nación santa y sacerdotes en el sentido de acercarnos a Dios pero no dejó sacerdocio como un oficio dentro de la iglesia de Cristo Efesios 4.11 en lista a los ministerios no se menciona sacerdote ni en ningún otro lugar del nuevo testamento de ninguno de los 27 libros Jesucristo no dejó siete sacramentos llamándoles sacramentos como medios de recibir la gracia de Dios Jesucristo dejó dos ordenanzas el bautismo y la cena del Señor Jesucristo no dejó a su madre como un medio para que nosotros clamemos a ella o nos postremos ante una estatua de María y estemos rezando pidiendo que interceda por nosotros no existe en ningún libro del nuevo testamento no existen los padres apostólicos San Ignacio de Antioquía San Policarpo de Esmirna San Clemente de Roma la Didaca la enseñanza de los doce la epístola de Bernabé el pastor de Hermas San Ireneo de León Tertuliano no existe pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros ni a ningún santo no existe en el cristianismo primitivo el papado pero es que le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca identificaré mi iglesia no existe tal cosa como que Pedro iba a dejar el liderazgo a otra persona que iba a ser jefe sobre toda la iglesia ah pero es que Ireneo dio una lista así hablando de la iglesia de Roma que no había abrazado la herejía gnóstica pero nunca existe un solo hombre que es cabeza y líder de toda la iglesia universal no hay una pentarquía cinco ciudades en el imperio romano importantes Roma en el occidente en el este Constantinopla Antioquía Jerusalén y Alejandría y los cinco cada uno tenía jurisdicción cada obispo sobre su área no había uno solo que era líder sobre todos los demás hasta los mismos eruditos católicos romanos dicen que no existe base para el papado que hay un papa y eso es lo que da identidad al catolicismo romano actual y el catolicismo romano en 1950 el papa Pío XII dice que María ascendió al cielo que no murió sin ningún récord histórico de eso 1870 primer concilio vaticano que el papa es infalible que no erra ni puede errar jamás cuando habla como maestro de la iglesia en materia de fe y de moral los hombres erran y los hombres fallan y los hombres son falibles el único que no falla es Jesucristo y la iglesia que algunos creen que es la única iglesia verdadera que Cristo dejó es que ustedes los protestantes vienen de Lutero del siglo XVI donde estaba la iglesia la primera iglesia era católica no, la palabra católico es un adjetivo en griego que significa universal cuando surgieron las falsas doctrinas los defensores de la fe dijeron toda la iglesia no cree esto la iglesia toda la iglesia católica pero la iglesia católica del segundo y tercer siglo no era la iglesia católica con un papa con infalibilidad rezando a los santos a la virgen con siete sacramentos con la transubstanciación del siglo XIII entonces lo que nos acusan de ser una iglesia del siglo XVI ellos son una iglesia del siglo XIII del siglo XVI del siglo XIX del siglo XX formada por dogmas que no vienen de Cristo ni de los apóstoles la realidad es que lo que salva no es una institución cuando tú crees mi institución es la única que salva está cerrando porque Jesús dijo en Juan 14.6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí nuestro Salvador es Jesucristo Él es quien salva y el mensaje del Nuevo Testamento es el Evangelio que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo un Señor una fe un bautismo claro un Dios y Padre de todos y este es el testimonio apostólico por excelencia porque fue escrito por el puño y letra de los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús así que históricamente no pasa la prueba bíblicamente tampoco la verdad es Cristo pero hay gente que te va a decir no es que no estás en la única iglesia que Cristo dejó ¿alguno de ustedes le han dicho eso alguna vez? ¿o no? ¿sí? ¿a varios de ustedes? sí por eso tenemos que equiparnos en defender la fe con la palabra de Dios conocerla y en amor no para pelear sino para llevarles a Cristo mostrarles que se trata de un evangelio y de un salvador que puede cambiar la vida de la gente pero la gente se aferra a tradiciones de los hombres lo que decía Jesús decía hipócritas este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y dice que enseñaban como mandamientos de Dios simples doctrinas de los hombres y que invalidaban el mandamiento de Dios por seguir doctrinas y tradiciones tradiciones de los hombres en Juan 9.17 volvieron a preguntarle ¿quién es el que te dio la vista? ¿quién piensas que es? dice él pues yo digo que es alguien de Dios un profeta de Dios así como Elías o Eliseo porque ha hecho un milagro tremendo y en Deuteronomio 18 Dios decía que el Mesías iba a ser como Moisés y como Dios hablando un mensaje de parte de Dios como un profeta dice el verso 18 pero los judíos otra vez que dice no quisieron creer no podían creer o no quisieron creer sí la postura doctrinal calvinista dice que nadie puede creer y si estamos necesitados de Dios pero dice la Biblia que Dios nos creó para buscarlo y Jesús decía cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste mostrando que el ser humano es responsable si tú decides en tu corazón irte y decir yo no necesito de Dios yo no quiero congregarme yo no quiero buscar de Dios bueno es tu prerrogativa Dios te da esa libertad pero también entiende que hay consecuencias de nuestras decisiones y que la Biblia nos dice que nos volvamos al Señor buscada al Señor mientras puede ser hallado deje limpio su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar no quisieron creer que habían sido ciego y que ahora podía ver hasta que llamaron a sus padres y que otra vez tercera pregunta y les preguntaron este es su hijo declaran ustedes que nació ciego nos están tomando el pelo y esto es un show de que no estaba ciego y están diciendo que hubo un milagro pero la gente lo reconocía que era el mendigo el pordiosero que había estado pidiendo dinero que era ciego desde nacimiento dice declaran ¿cómo es que ahora puede ver? no se lo podían entender sus padres contestaron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni tampoco sabemos quién le dio la vista pregúntenselo a él ya está grandecito sus padres dijeron esto ¿por qué lo dijeron? por miedo ¿alguna vez te ha dado temor de las preguntas de tu familia? ¿sí? la abuela y vas a bautizar a mi nieto vas a bautizar ¿qué le digo a la abuela? ¿qué le digo a mi mamá? es que ella me bautizó nos bautizaron a todos de bebés pero en la biblia solamente se ve gente adulta bautizada no hay ningún bautismo de un bebé en el cristianismo primitivo tampoco la vida que el del primer siglo dice que hay que que tiene que ser en agua fría y baptizo significa sumergirlos meterlos abajo del agua un bebé no puede hacer eso y dice que hubiera un periodo de ayuno de oración no puedes poner en ayuno y oración al bebito todos los bautismos son de adultos ya hasta el siglo III empieza medio a practicarse eso y ya para San Agustín ya se vuelve normatividad pero no es bíblico porque requiere la conciencia de decir yo quiero seguir a Cristo y me arrepiento un bebé no puede hacer eso entonces dice que tenían miedo así que si alguna vez te ha dado miedo en tu trabajo que te preguntan con tu familia pues no estás solo es normal pero hay que tomar valentía en amor y explicarles en amor y a veces te van a hacer preguntas que no vas a saber cómo contestar pero te vas a ir equipando amén para poder dar razón de la esperanza que hay en ti iglesia porque Dios nos pone como pastores a equipar a los santos para la obra del ministerio entonces dice pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron cuál es la cuarta ocasión que andan preguntando ahora uno podría creer que estos religiosos andaban buscando a Dios ¿no? porque cuatro veces preguntando querían conocer a Cristo por si quizá él era el Mesías para regocijarse de que la luz había llegado al mundo y que las profecías de los profetas se habían cumplido en el ungido de Dios andaban buscando de Dios cuarta vez dinos la verdad delante de Dios nosotros sabemos que este hombre es pecador él les contestó si es pecador no lo sé lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo volvieron a preguntarle ahora quizá tú puedes hacer lo mismo es que a ver dime cuál es la base y cuándo se fundó tu secta y cuándo se fundó tu religión y a ver si tanto la verdad tienen por qué esto y por qué lo otro no sé muy buenas preguntas déjame me leo el libro de Justo González de mil páginas los dos volúmenes de la historia de la iglesia y déjame me leo unos tomos de James Leo Garrett que fue profesor en mi seminario súper humilde un hombre de Dios que estudió en Harvard y dos tomos de teología sistemática y ya cuando sepa más te respondo pero una cosa sí te puedo responder no soy perfecto sigo batallando todavía hay en mi vida pecado hay dudas momentos de desánimo pero lo que sí te puedo decir es que aunque no soy lo que debo ser aún le doy gracias a mi Dios que ya no soy jamás lo que era antes y el Señor ha transformado mi vida gloria a Dios sé que no soy lo que era antes volvieron a preguntarle qué te hizo qué hizo para darte la vista le contestó ya se lo he dicho pero no me hacen caso ¿por qué quieren que se lo repita? es que también ustedes quieren seguirlo y ellos no los ciegos que no quieren ver cuestionan para atacar no para conocer la verdad ¿sabías eso? te cuestionan no porque a ver platícame y cómo conociste de Dios y qué pasó en tu vida no la pregunta es ¿cuándo se fundó tu religión? y a ver y le llevas los diezmos al pastorcito y hacen preguntas así para provocar y quieren ver si o sea lo que quieren es picarte picotearte para que para que reacciones para que te enojes cuestionan para atacar no para conocer la verdad entonces yo te animo a que respondas lo que sí sabes entonces espera de los ciegos preguntas sin la intención de tener respuestas las preguntas son para poner en duda para encontrar horror error algunas veces sí horror ¿verdad? y para ridiculizar ¿cierto o no iglesia? eso pasa con muchos ciegos que no quieren ver entonces dice que entonces cuando vieron que no podían ¿qué hicieron? lo insultaron y le dijeron tú serás discípulo de ese hombre nosotros somos discípulos de Moisés ¿verdad? y sabemos que Dios le habló a Moisés pero de ese no sabemos nada ni siquiera de dónde ha salido tu secta y tu no sabemos de dónde saliste ¿verdad? ¿cuál de las 40.000 es la secta o de las 100.000 ¿verdad? que no se ponen de acuerdo Cristo dejó una iglesia y no saben ni siquiera la definición de iglesia ni de evangelio los ciegos que no quieren ver insultan cuando no pueden con la evidencia ¿sí? los insultos y los ataques son a veces el arma de los ignorantes cuando no tienen argumentos no estoy atacando ni insultando pero esa es la realidad muchas veces así es entonces cuando no pueden con la evidencia insultan y es lo que hicieron con Jesús los ciegos espirituales cuando no pueden con la evidencia o con los argumentos atacan a la persona ¿no? y ahora tú que te crees muy santo pero se te olvida cómo te ponías hasta atrás ¿verdad? y tú que te crees pero bien que no fuiste y algo te van a ver así con lupa a ver dónde falla como si fuera un detector de metales ¿no? ti 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 así te van a ir a ver detector de a ver en qué falla ti 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 para poder rechazar el mensaje para poder criticarte entonces una buena pregunta que debemos hacerles es ¿buscas la verdad o buscas tener la razón aun si estuvieras equivocado? porque la gente muchas veces no ama la verdad lo que ama es el ego de mostrar que tienen la verdad ¿sí? de mostrar que no están equivocados en Juan 9.30 dice el hombre les contestó qué cosa tan rara ustedes no saben de dónde ha salido en cambio a mí me ha dado la vista nací ciego toda mi vida fui ciego toda la vida fui un mendigo un pordiosero pidiendo limosna ahora por primera vez abro mis ojos y veo eso es lo que yo sé de él bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores dice él si él fuera pecador no haría lo que me hizo dice solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad ándale salió más teólogo el mendigo el pordiosero salió más teólogo que los grandes religiosos que conocían toda la Torah y la recitaban y la ley oral y la ley de Moisés mira qué declaración teológica más fuerte Dios escucha a los que lo buscan a los que le temen y a los que hacen su voluntad ¿quieres que Dios escuche? ¿qué tienes que hacer para que Dios escuche? escucharlo adorarlo hacer su voluntad estás a tiempo verso 32 nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a esa persona que nació ciega si este hombre no viniera de Dios no podría hacer nada le dijeron entonces tú que naciste lleno de pecado ahora ya otra vez atacarle ¿no? porque no pueden con los argumentos y qué hacen te insultan tú que naciste lleno de pecado ¿quieres venir a darnos lecciones? a nosotros por favor que somos los religiosos los VIP nos vas a dar a nosotros lecciones sálgase de aquí quedas expulsado de la comunidad de fe de la verdadera comunidad de Dios de esta sinagoga judía ¿sí? y lo expulsaron de la sinagoga los ciegos que no quieren ver te expulsarán de su círculo ¿sabías eso? te van a ir dejando fuera primero van a tratar de jalarte órale compadre échele una no es ninguna aquí se la destapo bien fría échele no, no, no gracias yo ya no tomo ándele no se haga órale y no disparaba ni en defensa propia pero ahora que eres cristiano te disparan hasta no sé carísimo las bebidas y todo ándele y ya cuando no le das por su lado ¿qué pasa? ya no te hablan ya se alejan no me va a venir otra vez a hablar de Dios ya se metió en la religión y dice la Biblia de que nosotros tenemos que amar a quien más que sobre todas las cosas a Dios cualquiera que ame a padre o madre hijo hija hermano y aún más que a mí y aún su propia vida dice el que no aborrece el que no el que no pone en prioridad a Dios que dice no es digno de ser mi discípulo porque Dios quiere personas comprometidas pero es que a ti te bautizamos a tu hermana te bautizaron y al bebé lo vas a bautizar mamá gracias agradezco la fe que nos dieron porque nos dieron buenos valores y buscaron enseñarnos de Jesús y de la Biblia y estoy muy agradecido mamá te amo con todo mi corazón abuelita te amo pero mi corazón debe estar sujeto en obediencia a Dios yo lo que veo en la Biblia del bautismo es que no es de infantes sino de gente que se arrepiente y cree y yo quiero que algún día mi hijo mi hija este bebé lo vamos a enseñar en la palabra de Dios que algún día conozca a Cristo con amor sin pelear pero hay gente que te va a sacar de su círculo y dice el Señor aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso aunque todos me abandonen y me den la espalda el Señor me recogerá el Señor me va a abrazar el Señor va a estar conmigo el Señor va a estar contigo hermano hermana sé valiente yo no sé a quien va dirigido este mensaje para todos hay nunca la palabra regresa vacía a lo mejor Dios te está hablando que tienes que cobrar valentía de hablar más de Jesús y no apenarte a lo mejor Dios te está diciendo que te equipes en apologética cristiana que leas el caso de Cristo de Lee Strobel el caso de la fe a lo mejor fe razonable de William Lane Craig un filósofo cristiano equiparte en dar razón de la esperanza que hay en ti a lo mejor tienes a tus familiares y siempre les das por su lado para evitar problemas y Dios te está diciendo conoce mi palabra hijo o hija compárteles el plan de salvación diles que yo les amo diles que hay esperanza en Jesús diles que no se trata de una religión verdadera sino de un Cristo verdadero que fue a la cruz por ellos para darles esperanza y vida para todo aquel que se arrepiente tenga certeza no de que van a rezar oraciones y novenarios y cuando se mueran y que a ver si su alma sale del purgatorio porque la Biblia nunca habla del purgatorio sino para que tengan vida en Cristo Jesús ahora y vida en abundancia háblales de Jesús háblales del Evangelio háblales de la salvación te expulsarán de su círculo pero Dios estará contigo Dios no te va a dejar entonces si hay críticas en tu trabajo decimos en México te agarran de carrilla el aleluyita el pastor mira el religioso ay si verdad pero bien que no pues perdóname se me salió esta mala palabra apenas acabo de ir a empezar en la iglesia estoy trabajando en eso yo no digo que soy perfecto y si haz un ejemplo sé un ejemplo esfuérzate por vivir mejor para Dios espera rechazo hay personas que se van a molestar y no van a creer pero hay quienes van a ser impactados de forma positiva por el testimonio de Dios en tu vida y van a pasar los años y los que antes te decían te cambiaste de religión te lavaron el cerebro te fuiste a las sectas protestantes al rato te van a decir oye manita oye manito tú que estás cerca de Dios rézale mucho a Dios por mí pídele a Dios porque empiezan a ver que tú caminas con Dios y ellos no que tú estás viviendo con tu vida un ejemplo que ellos no tienen y se dan cuenta pero sé consistente vívelo con tu vida que la gente puede decir ¿a poco este era el borracho? ¿a poco este era el mal hablado? ¿a poco este era el hombre machista? el desconsiderado el orgulloso la altanera no? hasta parece una canción ¿a poco? ¿a poco este era? esta era y que digas pues sí esa era yo ese era yo pero Cristo me cambió entonces deja que vean tu cambio y cuéntales lo que hizo Jesús en ti y dice que Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó ¿crees tú en el hijo del hombre? Jesús sabía el rechazo que había pasado y quiero que sepas que Dios siempre estará contigo Dios sabe cuando te han insultado cuando te han levantado falsos cuando te han atacado se puede sentir feo que la familia los ex amigos te rechacen Dios te conoce pero sabes que es mejor contar con la aprobación de Dios que de los hombres es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y Dios no te va a dejar solo no te va a dejar sola y él le dijo Señor dime quién es el hijo del hombre esa figura mesiánica de Daniel 7, 13 y 14 para que yo crea en él y Jesús le contestó ese hijo del hombre que les ha acercado al trono del anciano de Díaz el Dios todopoderoso y les ha dado poder, gloria imperio para que todos los reinos y pueblos les sirvan y su reino es un reino que no tendrá fin y que no será destruido Daniel 7, 13 al 14 el hijo del hombre ¿quién es para que cree en él? y Jesús le dice ya lo has visto soy yo con quien estás hablando entonces el hombre se puso de rodillas cayó a sus pies delante de Jesús y le dijo creo Señor el Señor le dio la vista física y le invitó y le dijo también te quiero dar la vista espiritual ¿y qué hizo? cayó de rodillas al Señor y fue salvo y el Señor le dio una vida nueva ese es el mensaje de fe que predicamos iglesia que Cristo vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? lo que se había perdido el mundo que se encuentra en tinieblas y Jesús dijo yo soy la luz del mundo pero no nada más lo dijo de labios para afuera le devolvió la vista a un ciego de nacimiento dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿cuántos de ustedes quieren tener queremos tener esa luz de la vida en nosotros? bueno esa luz de la vida es Jesucristo así que sigamos arraigados en Jesús arraigados en su palabra conectados a la iglesia local siendo parte de un grupo de vida tomando los estudios de integración creciendo nuestra fe para que Dios continúe ayudándonos en medio de nuestras debilidades inmadureces fallas y pecados pero Dios ha prometido que nunca nos soltará que nunca nos dejará y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva así que vamos a inclinar el rostro para orar y pedirle al Señor que nos ayude bendito Dios y Padre gracias por tu palabra gracias porque tú eres el Dios que trae libertad Señor tú eres el Dios que trae luz en medio de la oscuridad que nos libera que nos ofrece vida y Dios este mensaje nos recuerda que no es de todos la fe que hay personas ciegas espiritualmente que rechazan tu nombre y tu palabra y Señor que tú les ofreces hasta el último momento la oportunidad de arrepentirse porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso que no haces acepción de personas y que extiendes tu mano todo el día a un pueblo rebelde y contradictor buscando que se vuelvan a ti Señor porque así te plasió que nuestra relación fuera contigo que fuera voluntaria y personal no obligada sino pidiendo de nosotros una respuesta para poder recibir lo que tú ofreces y la salvación que tú das Señor toca nuestros corazones guíanos a la obediencia así como estamos iglesia si Dios habló a tu corazón en alguna área en alguna área que Dios hoy te habló para que seas valiente para que tengas confianza para que hables de Jesús para que te equipes para que puedas con amor responder a tu familia y a tus amigos para que tomas una decisión de ser diferente y de vivir en la luz de Dios sino en el mundo si algo Dios te habló en cualquiera de estas áreas ahí en tu lugar levanta tu mano y dile Señor gracias porque hablaste a mi vida hoy Dios te bendiga 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 Gloria a Dios muchas manos levantadas y si hay alguien entre nosotros que dices Pastor yo no sé si yo muriera hoy a donde iría mi alma yo he estado así frío en mi fe no sé si yo muero si soy de Dios si realmente le he entregado mi corazón y mi vida si la estoy siguiendo habrá una persona entre nosotros que hoy tú vas a determinar y decir hoy quiero darle mi vida a Cristo yo quiero pasar allá atrás con un hermano en Cristo con el pastor con el equipo y que oren por mí porque yo hoy quiero ser el día que le entrego mi vida a Cristo para seguirle como Señor yo no quiero estar más en la oscuridad ni en ceguera espiritual quiero seguirlo si alguien quiere entregar su vida a Cristo ahí en tu lugar levanta tu mano sin pena sin pena con valentía para Dios porque Él dejó todo su gloria por ti Dios te bendiga tenemos una mano levantada aquí gloria a Dios habrá otra persona otra persona que quiere entregar su vida a Cristo con confianza sin ninguna pena Dios te bendiga Dios te bendiga gloria a Dios gloria a Dios bendito Señor gracias por esas manos levantadas glorifícate exáltate Señor gracias por todo lo que haces y lo que harás le damos a ti la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús amén amén iglesia gloria al Señor aplausos